Oye, antes de que vayas a la descripción, que ya te veo en la descripción buscándolo, y wey, está en el comentario fijado, te tengo que decir unas cosas importantes. Primero, me tardé 10 horas haciendo el mod, no es broma, entre 3 días, 10 horas, aunque nadie le importa, y el mod está en la semana 2, y tiene modo fácil, a ver, lo que hice fue que el modo fácil lo volví más fácil todavía, y el modo fácil original lo puse como normal, y el modo difícil... es el modo normal, básicamente eso hice, un modo más fácil, y fui reemplazando las dificultades en la dificultad, y bueno, el mod está literalmente completo, trae las 4 canciones, pero la última está en la week 4, la primera canción, pero el resto está en la week 2, completa, y bueno, eso sería básicamente todo, y también recuerda, para tener el mod, vea el comentario fijado, vea el link, es un link medifare, e instalas eso, si tienes otro friendly phone quedando, lo desinstalas, después instalas el APK, y sería todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.